Bueno, vamos a darle un poco de amor al Miara y arreglar esto. Bueno, ahora es lijar. Aprovechar ahorita que no está súper seco para tumbar todos los bordes, incluso con la mano. Y bueno, así quedó más o menos. Ahora hay que pintarlo. Y ya quedó con la selección de que debemos de dejar de vuelta y repintar. Pero bueno, esa es la idea. Aproveché para difuminar un poco. Bueno, descubrimos, calando esa madre, que esta madre está bien chingada. O sea, todos. El otro está igual. Digo, el otro está bien. Pero tenemos el otro nuevo. Que antes habían cambiado el de allá, pero no este. Y bueno, aunque me guste este, como se veía, ya va a quedar parejo con los dos. Me costó un puta madral de trabajo, pero ya vamos a quitarlo. Y vamos a poner esa. Que la gran nota no quedó. Y bueno. Ya va a quedar más firme. Bueno, ya salió. Miren que todo más. Lo quise primero arreglar con silicón. Pero me di cuenta que realmente no valdría la pena, así que... Ya lo quitamos. Fue un pinche pedo, pero salió. Bueno. Ahora poner todo el otro. Ok, ya lo metimos. Trabamos un único para este último. Ahora voy a desapretar todo. Tuvimos que quitar la otra llanta para sacar este. Bueno, ya está aflojando. Acomodar la otra madre y poner esta... Sway bar o como se llama esa mamá. Stroke bar, suit frame, como sea. Este está bien. Del otro lado noté que se estaba empezando a desgastar más. Supongo que porque estaba con metal y metal. Ay, pero bueno, ya quedó más firme. No va a faltar la llanta. Está bien, pero ya acabamos. Tuve que hacer mi propia... Bueno, creo que esta es una chingona. Funciona mejor todavía que la otra. Y bueno, esta madrilla no hace ruido. Es el pinche ruido de metal que escuchaba. Bueno, ahorita hay que levantarlo de aquí. Hay que aflojar este... Digo, apretar este también. Y ya, ya. Bueno, lijamos también este y lo repintamos. Y ya sí quedó un poco. Luego ya lo vamos a mejorar. Pero ahorita está mucho mejor. Voy a darle una vuelta para que baje la suspensión. No se notará tanto ya. Que luego arreglaremos el otro lado. ¡Suscríbete al canal!